Sobre el tema de la muerte y el duelo, específicamente, de pérdidas de personas significativas, porque si hablamos de pérdidas, hablamos de divorcios, de pérdidas de trabajo, de pérdidas de país, de migraciones, hay muchos tipos de duelo. Específicamente, el perfeccionamiento docente que estamos haciendo hoy, o un taller, es trabajar con los docentes sobre el tema de duelo. El proceso de duelo y los tipos de muerte, los tipos de duelo, para poder ayudarlos a armar un dispositivo que la institución pueda tener a la hora de acompañar pérdidas de alumnos, pérdidas de docentes, pérdidas de vecinos o de familiares de los alumnos. Esa es la intención. ¿Cómo es la parte logística para poder tratar estas temáticas? Bueno, primero empezamos con una parte teórica, también tenemos motivadores, como pueden ser películas, también tenemos técnicas o herramientas individuales y grupales que estamos trabajando, y una parte teórica fundamental para los docentes, que es el duelo por muerte significativa a través del ciclo vital del ser humano. ¿Cómo son las charlas? ¿Cómo son los talleres que se brindan? ¿Cómo los reciben los docentes? O bueno, las personas a las que se ha brindado esta capacitación. La verdad que la respuesta ha sido fantástica, maravillosa la participación. Ya dimos la parte de la mañana, ahora vamos a hacer una parte a la tarde. Hubo mucha participación de las personas, pudieron hablar de sus propios duelos, de duelos en la institución, pudieron contar sus propios sentimientos, también ha podido llorar. Es una temática que en realidad, si uno se siente en un lugar tranquilo, y en un lugar seguro, puede abrirse. Así que estamos sumamente agradecidas y satisfechas del trabajo de la mañana. Vamos a trabajar esta tarde, cuatro horas más, y mañana vamos a trabajar fundamentalmente sobre la práctica y las habilidades de las personas que acompañan a personas que sufren por duelo. Vamos a hacer también un encuentro con los padres, porque la idea es que en el duelo de alumnos, de docentes, de familiares, participan tanto la escuela como los padres, como las familias. Y la idea es que puedan trabajar en conjunto, para hacer un equipo de trabajo. Esa es la idea. ¡Gracias!